Acuérdate, porque en tu favor, que en tu favor, que en tu amor, sean derramadas, y sean derramadas sobre el mundo, oh Señor, que en tu bondad, que en tu bondad, que en tu bondad, acuérdate, De tu bondad, acuérdate, que en tu bondad, acuérdate, De tu amor, de tu amor, sean derramadas sobre todo, oh Señor, de tu bondad. Acuérdate, acuérdate de tu bondad, acuérdate. Cuando sientes que nadie te quiere y que eres el único, cuando sientes que todo se fue a la basura y que no hay nada que recobrar, a lo mejor usted puede cantar. Y cantamos por última vez y dice, acuérdate de tu Señor. De tu amor, de tu amor, sean derramadas sobre todo, oh Señor. De tu bondad, acuérdate. De tu bondad, acuérdate. A través de los actos del cristianismo, han existido algunas canciones que han sido como himno y no solamente para una denominación, sino para muchas. Y alguien escribió esta canción, y los que se acuerdan, ayúdenme. Señor y Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías. Señor y Dios, al contemplar los cielos. En los potentes truenos, y ver brillar el sol en su semilla. Para los que no se los han dejado, Señor y Dios, al contemplar los cielos. En los potentes truenos, y ver brillar el sol en su semilla. Señor, yo venía y el coro decía, mi corazón en toda la canción. Cuán grande estés, cuán grande estés, mi corazón le dona la canción. Cuán grande estés, cuán grande estés, cuán grande estés. Los primeros, los que eran perseguidos, los que se tenían que esconder, los que los apedreaban, los que les hablaban mal. Me imagino que en algún momento alguien dijo, Aleluya. Y solo eso. Aleluya. 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 Pero qué tan bonito